Claro, Maca, porque mañana se vota en la Sala del Senado, después de que ya fuera aprobado por los diputados, el proyecto que reduce la jornada laboral de las actuales 45 horas semanales a sólo 40. Se espera que pueda ser promulgado el Día del Trabajador, el primero de mayo. Pero, en caso de ser aprobado, es una reducción que va a funcionar de manera gradual, paulatina, por un periodo de cinco años que va a ir por etapas. Vamos a revisar entonces. El primer año sería el año 2024. Aquí empezaría recién a regir. Se reduciría a 44 horas semanales. Bajaría solamente una hora, de 45 a 44 horas semanales. Y en el 2026 bajaría dos horas más, a 42 horas semanales. Y finalmente en el 2028, o sea, en cinco años terminaría con las definitivas 40 horas semanales. Además, el proyecto abre la posibilidad de que si hay acuerdo entre la empresa y el sindicato, o el trabajador en caso de no haber sindicato, pueda adoptarse una jornada de cuatro días de trabajo por tres días libres. Serían 10 horas trabajadas, pero dejando entonces tres días libres, que es también una posibilidad que se abriría con este proyecto. Bueno, esta es la gradualidad obligatoria que tendrían que cumplir todas las empresas, pero hay muchas que ya están haciendo la rebaja, incluso hay algunas que ya están en las 40 horas. Quienes van a poder optar a este tipo de trabajo, quienes no podrán trabajar en esta modalidad, todos los detalles en la siguiente nota. Es un proyecto que se viene discutiendo en el Congreso desde el 2017. El presidente Boric lo puso como una de sus mayores urgencias en el inicio de su mandato. Y ahora, las 40 horas semanales podrían convertirse en ley. Tenemos toda la expectativa que podamos resolver en definitiva la reducción de la jornada laboral a 40 horas antes del 1 de mayo, para que ese día los trabajadores y las trabajadoras del país, después de cinco años de tramitación, puedan tener un logro concreto en el avance de la conciliación de la vía laboral con la vía familiar. El 1 de mayo se sortea todo el trámite legislativo. Las 40 horas podrían convertirse en una realidad para muchos trabajadores. Vamos a votar nosotros a favor, de la misma forma que dimos unanimidad en la Comisión de Trabajo. Esperamos que las mejoras introducidas por la Cámara Alta sean ratificadas por la Cámara de Diputadas y Diputados. Mañana ese tema debería resolverse en el Senado y posteriormente en la Cámara. Esperamos que este 1 de mayo se cumpla esa expectativa y que tengamos promulgado el proyecto 40 horas. ¿Pero en qué consiste la ley? Esta señala que la jornada de trabajo disminuirá de 45 a 40 horas, un proyecto que permite un mayor balance entre el mundo laboral y la vida privada del trabajador. Imagínense, más tiempo va a estar la gente en la casa, obviamente vamos a trabajar más contentos. El día bueno, porque así la gente descansa y ya está con la familia. Se llega bastante tarde la noche y uno llega puro a dormir y no hay tiempo ya para la familia. Una ley que se implementará gradualmente. Esto implica que en 2024 se reducirá la jornada a 44 horas, en 2026 bajará a 42 horas y finalmente para 2028 se espera llegar a las 40 horas. Esa rebaja progresiva es una sugerencia al empleador, porque el empleador en virtud de la ley que ya entró en vigencia podría aplicar al tiro inmediatamente una reducción de las 40 horas a su personal. Por otra parte, el gobierno indicó que también se podría implementar una jornada laboral diaria de 10 horas, abriendo paso a trabajar cuatro días y descansar tres. Asimismo, también el empleado puede trabajar una semana 45 horas y la siguiente 40. De esta forma promediaría mensualmente lo estipulado por la ley. Ahora, ¿cómo logramos llegar a eso? Se ha señalado que eso es en base a los acuerdos con los sistemas de distribución de jornada que pueda acordar el empleador con las organizaciones sindicales. La modalidad de 4 por 3 sería bacán. ¿Trabajarías de esa forma? Sí, 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 sí. Sería fantástico eso porque ya no hay, como se llama, se trabaja tanto que ya no hay tiempo de nada. Pero, ¿qué trabajadores no son incluidos dentro de esta ley? Los funcionarios públicos, funcionarios de la salud y educación. Todo ello por tener estatuto administrativo del servicio que brindan. No es posible con esta reforma al Código del Trabajo hacerla todavía extensiva a los trabajadores públicos puesto que para eso se requiere de una ley especial, la cual debe llevar una propuesta de financiamiento. La ley de las 40 horas podría convertirse en ley. De aprobarse en el Senado tendrá que volver a ser debatida en las comisiones de la Cámara de Diputados para después ya ser discutida de forma definitiva en la sala.